¡Ven! Domingo, hoy tenemos que comprar muy rápido. ¿Por qué tanto apuro, Tomás? Como no se enteraron, tenemos que ir a la plaza. ¿Ir a la plaza para qué? El virrey renunció y no sabemos qué pasará. En la plaza están repartiendo cintas celestes y blancas. El pueblo tiene que ser libre. ¿Y yo qué puedo hacer, Omita? Anda a casa, prepara empanadas para festejar. ¿Y qué festejaremos, Omita? La formación de un nuevo gobierno. ¡Vamos a la plaza! Nosotras, ¿podemos ir a la plaza? No, solo hay un hombre, pero todos estaremos reunidos en la plaza.